La exposición que hoy presentamos es una pequeña muestra seleccionada a partir de los fondos de la obra de Goya que conserva el Museo del Prado y que se ha realizado con motivo del aniversario de la Constitución de 1812. Goya fue muy próximo a los ideales que quedaron recogidos en la Constitución del XII y así lo mostró a través fundamentalmente de dibujos incluidos en sus álbumes, pero también de estampas y de la serie de los desastres de la guerra. Fundamentalmente Goya se centró en los aspectos más renovadores que aportaba la Constitución del XII, fundamentalmente relacionados con la reducción del número de clérigos, del número de conventos, todo el tema de la desamortización le afectó especialmente a Goya, porque hay algunos dibujos de estos que realizó en el álbum C que mostraban precisamente la carga que suponía para la sociedad el peso de las manos muertas de tan elevado número de religiosos como existían en España. Y lo va a dar cuenta de ello a través de algunos de los dibujos de este álbum C. También se preocupó mucho sobre las consecuencias de la Inquisición, sobre los abusos que representaba el Tribunal de la Inquisición. Hay toda una serie de este mismo álbum que va a mostrar las torturas, los sufrimientos de los condenados, que se pueden relacionar también con la reforma de la justicia que se va a desarrollar precisamente en estos mismos años. Es decir, es algo que corre en paralelo desde los tiempos de becaría, con los delitos y las penas, hasta las reformas de los sistemas judiciales en España. Y finalmente, otro ámbito importante es el de la vida de los monjes exclaustrados. ¿Qué hacían después los monjes y las monjas cuando tenían que abandonar los hábitos? Y va a dedicar un buen número de dibujos precisamente a mostrar ese nuevo reto que supone en la vida diaria alguien que tiene que abandonar su modo de vida tradicional en las paredes de un convento. En paralelo, va a mostrar en otro conjunto de dibujos imágenes alegóricas que hablan de la justicia, la libertad y cómo la razón comienza a iluminar con un foco de esperanza la vida de los españoles. Entonces, hay un grupo de dibujos en los que la representación de la libertad, de la razón, de la justicia, se enfrentan a todas las fuerzas de la oscuridad que han presidido la vida durante el antiguo régimen. Son dibujos de una enorme carga alegórica que están realizados para sí mismos como forma de expresar su necesidad de contar la visión que tiene del mundo y de aquellos años. Pero también hay un punto de desesperanza. Goya va a padecer las consecuencias de la guerra de la independencia y va a padecer las consecuencias de la llegada de Fernando VII. Aunque la constitución se da con Fernando VII, también la constitución finaliza con Fernando VII. Y hay un conjunto de dibujos que hemos sacado de estos depósitos que están dedicados precisamente a la muerte de la libertad, a la muerte de esas esperanzas en las que Goya había depositado mucha capacidad creativa, había dedicado bastante esfuerzo precisamente a mostrar ese halo de luz y, sin embargo, con la llegada de Fernando VII, con la llegada del absolutismo, otra vez en el XIV, pues finalizó todo aquello. Entonces, son imágenes en las que la libertad yace muerta, precisamente apaleada por esas fuerzas de la oscuridad que anteriormente había derribado ella y, en este caso, la vemos a sus pies. Pero hay un último dibujo que exponemos, que es el de si resucitará. Es decir, hay un punto de esperanza de que todavía aquello pueda volver y, de hecho, volvió unos años después, durante el trienio liberal. La exposición, fundamentalmente centrada en diez dibujos de Goya, solamente es pequeñita pero muy intensa, se acompaña también del retrato de Fernando VII. Digamos que esa sala está presidida por el que dio la Constitución y el que la quitó y, en el centro, como eje, está precisamente un ejemplar de la Constitución del XII, que es el que preside toda la sala. La exposición tiene un título un poco farragosa al principio porque es el pensamiento constitucional y la obra de Goya. La verdad es que nos habría gustado más titularla Goya y la Pepa porque nos resulta un tema mucho más atractivo, pero digamos que hemos sido muy serios en ese sentido, como corresponde al Museo del Prado, y sacando dibujos de estos depósitos, que habitualmente permanecen ocultos por cuestiones de conservación a los ojos de los visitantes, pues durante un periodo muy limitado de tres meses tendremos esta selección en la sala 38 del Museo del Prado en el entorno de lo que es la obra de Goya. Gracias. 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 Gracias.